Vamos a hacer un ceviche de cojinúa De cojinúa Bien delicioso Bueno, vamos a arrancar entonces por acá Ceviche a la miguile Ceviche a la miguile Bueno, listo Vamos a sacar acá un buen filete Cojinuita fresquecita Vamos a sacar el filete Bueno, listo Vamos a quitarle aquí el pellejito al filete Para la pura carne Vamos a quitarle aquí Bueno, listo Y aquí tenemos los filetes Vamos a picarlos en cuadritos bien pequeñitos Para ahorita Dejalo un ratico en limón Para que el limón oscure la carne del pescado Pues bueno, ahí le vamos dando Ya le muestro Bueno, listo Mira amigos, vean Ya está el ceviche Está preparadito acá, está picado Lo dejamos un ratico en limón Le echamos cebollita cabezón Cebolla a la morada Cebollita blanca Le echamos un poquito de especies Bastante limoncito Y ahora la vamos a dejar un ratico Para que se cure ahí la carne Se cocine la carne con el mismo limón Y con la misma cebolla Con la misma cebolla y todo Entonces Ya más adelante le muestro Cómo va a quedar con Con las salsitas Bueno amigos Bueno, ya mostrando la receta Independiente de la pesca Que nosotros realizamos O hacemos Bueno, les quiero mostrar este lindo mar Vean Gracias a Dios Hoy el mar Una vez nos trató bien Este mar está súper suave Esto parece una piscina No parece mar Parece una piscina Entonces Todo eso hace parte de la pesca Y de lo sabroso Que la podemos pasar en alta mar Entonces listo Seguimos Bueno, vamos a agregarle un poquitico de Salsa de tomate Y vamos a agregarle un poquitico de mayonesa Vamos a hacer prácticamente Como una salsita rosada Vamos a aplicarle acá Recordemos que ya tiene Bastante limón, ¿cierto? Entonces ya no tenemos necesidad Aplicarle más limón Echarle mayonesa De la mejorcita Y listo Vamos a revolver acá Vamos a revolver nuestro ceviche Ya ustedes podrán Darse cuenta Cómo está quedando nuestro cevichito De cojinuda Cojinuda pescada por nosotros mismos Fresquita Del mar de la Guajira Ya saben Igualmente ya saben que están invitados por aquí, ¿no? Cuando deseen volver Oiga, y ustedes también, ¿no? Cuando deseen regresar Claro que sí, claro que sí Muchísimas gracias por la invitación Esperamos nuevamente Volvernos a encontrar Bueno, listo Bueno, listo Veamos a los guajilos Muchachos que están pescando Ahí ya Estamos haciendo un ceviche Y la gente pescando Para que saquen uno Para grabarlo, muchachos Vamos a que andas de bichito ¿Cómo lo ven? Oiga, esta vaina quedó Fue mejor dicho Vamos a ver cómo está ¿Qué tal la sazón? Excelente Está bueno Bien bueno Bueno, listo Seguimos nuestro ceviche Ya, yo creo que este ceviche Ya está más que sabroso Ceviche o coctel, ¿no? Porque bueno, ceviche Como tiene limón y tiene todo Pues Vamos a ver Cómo está esta vaina aquí Vamos a echarle una pasadita por aquí Una montadita por allá Y yo le voy a dar el toque secreto Para ver si está bueno o está malo Excelente Se ve sabroso Esta vaina se ve a camarón Muy delicioso Oiga, se lo garantizo Ya va a dar el camarógrafo Porque el camarógrafo aquí Hay que probarlo Aquí el camarógrafo se me va a antojar No sé si el camarógrafo le va a gustar Obviamente que sí Vamos a echarle por aquí Como dijo de un canal Ahí vamos viendo Venga, lo grabo Qué belleza Vea nuestro amigo aquí Vea nuestro Esa, ¿verdad? Oiga Esa invitación tan buena, ¿verdad? Tan buena Vea Salud Salud de ceviche Pruébelo para ver qué tal Buenísimo Listo, ya saben amigos Oiga Vea, un ceviche en altamar Vea Sí se puede hacer un ceviche en altamar Bien sabroso Bien delicioso Con cojinúa Deliciosísimo Vamos a echarle a otra degustación Aquí Muy, muy rico Yo no sé si la gente quiere Bueno amigos Eso, o sea Eso es todo por ahí Pero por la parte del ceviche Vamos a echar un bañito ahorita Por ahí tenemos una cervecita Para pasar Seguirá pasando sabroso No sé si la gente quiere No sé si la gente quiere No sé si la gente quiere